El mismo gobierno crea su propia comisión anticorrupción, como lo hizo la Valdetti en su tiempo, hizo de una secretaría de transparencia a su medida. Este gobierno no quiere aclarar, no quiere decir dónde están, no da cuentas claras. El tal bono familia de 250 que sale no alcanza para una familia de 5 niños, eso es ridículo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? La verdad, ¿dónde está el dinero? Compró los votos necesarios para que el presidente del Congreso fuera el mismo. A sabiendas de que ahí hay unas negociaciones increíbles de contratos con familiares, con amigos, de proyectos que son millonarios. Es mi dinero, es su dinero, es el dinero que pagamos con nuestros impuestos, el que se están robando. ¿Cómo es posible que no haya sueldos para los médicos, buenas carreteras, buenas escuelas, que el sistema de educación sea una porquería? ¿Por qué? Porque no hay dinero. El dinero se lo están robando y nosotros lo estamos permitiendo, entonces no, no se vale. Fuimos demasiado tolerantes con Jimmy Morales. Aparece una caleta con 122 millones de quetzales. ¿Cuántas más estarán escondidas por ahí que no sabemos? Y el implicado directo es el ex ministro de comunicaciones. Él cuidaba la casa, ¿cómo es posible? No se vale. Tenemos que hacer algo, tenemos como guatemaltecos, tenemos que luchar por Guatemala. ¡Vamos! ¡Hijos del destino! ¡Hijos del destino! ¡Hijos del destino! ¡Hijos del destino! ¡Han convertido en un infierno para las grandes mayorías! El día de hoy, 11 meses después de haber asumido al poder Alejandro Yamatey, aquel que decida que no era el hijo de puta más, me lo digo en sus palabras, me lo digo en sus palabras, porque no era el hijo de puta más, era el más hijo de puta de todos. ¡Hijos del destino! 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 ¡Hijos del destino lo que sigue en Guatemala, manifestándonos como líderes y heredas, puede decir, ante la identificación y cinismo de nuestro actual gobierno. Durante la emergencia nacional de COVID-19 ha surgido una serie de sucesos, exponen un sistema roto, un país amenazado por la corrupción e intereses particulares de políticas que tienen sus trajes, sus mansiones, sus carros, antes que el venezol del pueblo al que se débil. Pero ese pueblo que los pisa en el pueblo, también puede quitarlos. ¿Dónde están libidos? 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 Lamentablemente, la situación no ha cambiado. Fuimos un ejemplo mundial con las manifestaciones del 2015. Lamentablemente estamos viendo que regresamos a la misma situación y que podemos estar hasta una situación peor. Razón por la cual es muy importante que estemos manifestados aquí el día de hoy. Si podemos venir el siguiente sábado, sería genial decirle a familiares, amigos, para estar aquí representados y que nos escuchen. Que estamos en contra de toda esta partida, hijos de la gran puta. Esta mierda de Jimmy Téy, dice que no quería ser el único puta más, es un iguaputa peor. ¡Gracias!